Para que lo sepan y me conozcan un poquito más, ¿verdad? Todas estas lágrimas y todo este sentimiento, eso son las cosas de Dios, de sentir las cosas más bonitas, el amor de ustedes, ¿verdad? Se transmite a través de todas estas lágrimas y primero lo que es un blandito y un sentimental y la guapería que yo tengo en la calle y lo que yo hago, ¿verdad? Y lo que Dios me da la oportunidad de hacer ante el mundo, Dios sabe que no miento, que es representando a cada una de las caras que está aquí, es representando a los vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!